Una de la tarde con 24 minutos, momento de actualizar información desde el Palacio Nacional de la Cultura. Información que se genera en estos momentos. El presidente José Pérez Molina confirma que la reforma a la carrera magisterial se implementará a partir del próximo año. Para ello saludamos a Melisa Cepeda. Melisa, buenas tardes, cuéntanos qué más detalles ha dado a conocer el mandatario. Muy buenas tardes, Mario. Efectivamente, como tú lo decías, hace algunos momentos en conferencia de prensa, el presidente Otto Pérez Molina, el vicepresidente Roxana Valdetti, la ministra de Educación, junto a los viceministros de la carrera de cartera educativa, informaron que la estrategia de reforma educativa con calidad ya está aprobada y tomará vigencia en el año 2013. Será entonces confirmado que la carrera de magisterio a partir del siguiente año serán de cinco años. Serán dos años para un bachillerato y posteriormente son tres años de formación superior. Serán impartidas tanto en la Universidad de San Carlos de Guatemala como en las universidades privadas. Por otro lado, el Ministerio de Educación también se comprometió a apoyar con infraestructura y tecnología a las escuelas normales oficiales y se darán becas para apoyar a los estudiantes que ya están en la fase del nivel superior. Para ellos serán estas becas que el Ministerio de Educación brindará. Este cambio, ellos enfatizaron que no afecta a los maestros ya egresados, pues ellos podrán aplicar a las plazas sin ningún impotente. Se tomarán en cuenta de la misma manera como los maestros que ahora serán egresados ya con cinco años de estudio. No afectarán a los estudiantes que este año finalizan su primer año de estudio o el segundo año de magisterio. Para ellos siempre serán los que hasta el momento son los que se estudiaban para la carrera de magisterio. Es únicamente para los estudiantes que ingresan en el 2013 y que ellos inician su formación diversificada. Entonces queda afirmado la reforma a la carrera educativa, a la carrera de magisterio VA. Para todos aquellos que quieran salir egresados de profesores de educación primaria o preprimaria, serán cinco años de estudio a partir del siguiente año. Esta es la información que les transmito, Mario. Regresamos contigo al estudio. Sí, Melissa, solo me queda una duda. En cuanto al tema de las becas, recordemos que las familias y los estudiantes, pues decían que ellos no iban a poderse costear tres años más de educación. ¿Cómo va a ser este tema de las becas? ¿Se les va a dar a la gran mayoría de estudiantes? ¿Será una selección? ¿Cómo va a funcionar esto? Sí, Mario. Al momento de cuestionar sobre este tema, cuál era la cantidad de becas que el ministerio iba a ofrecer, pues la ministra dijo que serán en estos dos años, primero de estudios de bachillerato, que ellos van a analizar por el rendimiento, por el esfuerzo que los estudiantes hayan hecho. Ellos no tienen un número. No podemos decir que una gran cantidad vaya a recibir porque ellos, hasta el momento, no nos pudieron dar un número de becas que ellos ya tuvieran previsto o cuáles son la cantidad de alumnos a los que ellos vayan a apoyar. Pero sí especificó que será conforme a las notas que estos alumnos muestren con respecto al esfuerzo que ellos presenten ante sus estudios. Bueno, gracias, Melisa, por este reporte. Entonces, ya queda oficialmente la reforma a la carrera magisterial, tema que tanto provocó crispación entre el estudiantado guatemalteco y la cartera educativa meses atrás. Sin embargo, ya hoy se hace oficial este cambio que se implementa y entra en vigencia a partir del año 2013.